Los poemas que voy a leer a continuación hacen parte de mi colección de poemas Presagios de Viento Primer presagio De agua que corre Ha de vestirse la sombra del ave Mientras amanece Plenilunio Mi regreso al lecho es sala de paloma que se pliega Destello azul de luz Tu cuerpo Hechizo Alguien dijo Dulcinea Y hasta las cucharas asombradas Giraron su cabeza sobre la mesa Alivio Hago gárgaras con mis lágrimas Transmuto mi tristeza Y busco no ser humana Escafandra Que no se te permita ahogarte solo de rojo Coral mítico Descarriado poseidón Embriágate siempre en el ala del pez Mientras otras Que no son yo Te sueñan Reloj de arena Aguardo La caída de este instante El desove de los renacuajos La conjunción con algún astro O la precipitación ínfima De una gota Ahora Cuando los números nos parecen una mentira de la loca física Cuando ya hace infinitas edades de roca y algas marinas Que la diosa fortuna Ahora Con tanta fatiga Acumula cuentas en el telar del tiempo Cuando los dioses bostezan su catarsis de ego El desanfaro del hombre Dejando una huella de inconfundible basura En este cosmos infinito y deslumbrante Ajea La madre tierra A esa mujer Le crecen flores en el cuello Y musgos en las axilas y entre las piernas Lleva líquenes por todo su cuerpo Su cabellera es una circunstancia de puro mangle Y sus labios Un reventar de fruta Es una diosa de piedra Hierba Y agua Esa mujer Trece años Hoy la Camila Trae cara De haberse comido seis grillos verdes Y en su mirada submarina Se puede leer Que al mediodía naufragó El barco De cualquier pirata de esos Que asaltan En las esquinas de Amador Camila Se parece a Alicia Aunque no tenga espejo Para escaparse del mundo Y ningún amigo Con cara de huevo Que además Juegue A los trabalenguas Pero Alicia No conoce el olor a bóxer Y si lo conociera No tendría paciencia Para sentarse a tomar té Con un conejo Alicia Cuando crezca Seguramente se casará Y tendrá un hijo Al que podrá leerle La Cenicienta Y cualquier otro cuento De hadas Camila En cambio No ha dejado De ser niña Y a duras penas Empieza a comprender Que lo que le hizo El Jimmy El otro día Por la mañana Fue un hijo Y a ella En el fondo Le agrada la idea Y piensa Que cuando crezca Podrán irse los dos A vender chicles Al parque norte Y si los del planetario Les hace la segunda Podrán verle La cola A la osa mayor El denario de plata Clio viaja hasta Roma En los tiempos de Calígula Para abogar Por la libertad De su esclavo No obstante El collar de perlas Que lleva a su cuello La delatan Es ella La cautiva ¿Qué es la realidad? Persección equívoca Parcial y conducida De solo un instante En el universo ¿Qué es la realidad? Un sueño paralelo Tridimensional Y engañoso Último presagio Y último poema El exceso de nada Es perjudicial Para todo Muchas gracias